Música Todo con precaución, hermano Música 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 Cierra su pierna, no vaya a cerrarla Que todavía viene su placer Música Ha entrado usted A labor y parque Y diga a la muchacha, mire que tenemos Un trabajo de parto Véngase a la ambulancia y tráiganme Un kit para trabajo de parto Un kit, dale, si, si Siete niños con este ¿En serio? Siete bebés con este Aún no ha salido la placenta por completo Por eso no, no, no Música 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 Música